El principal enemigo de los mexicanos tienes que recordar que es el ego. Esta autoestima equivocada que tenemos los mexicanos y que creemos que lo nuestro es más importante que lo del colectivo. Lo importante es lo de la colectividad. Ya estamos aquí en donde va a ser el gran mitin de Andrés Manuel López Obrador para poder defender el petróleo. Pero no solamente es con gente de Morena. Estamos llamando a todos los sectores, a todas las organizaciones, a que salgan y que se manifiesten en todos lados. Así como lo están haciendo los maestros, así como lo hace Yo Soy 132, así como lo hace Morena siempre. Tú debes de salir, tienes que hacerlo. Esta no es una lucha por un interés individual. Es un interés de todos, de lo colectivo, de lo nacional. ¡Te estamos esperando!